Oigan todos, alumnos de segundo, y segundones en general, es un honor ser su DJ invitado. Así que sin más que haceres, pensemos que hacer... ¡Bailar! Es el baile más grande que hay, y nació aquí mismo en Baltimore. ¿Cómo se llama? ¡El Panty's Presley! ¿Y dónde lo lleno por primera vez? ¡El Choc de los Eros! A ver, a ver, a formar dos filas bien grandes y a mover las caderas que se viene el Panty's Presley. Ya no dormís, ya no comes, y tu pelis loca va a ser point, point. Ya no dormís, ya no comes, y tu pelis loca va a ser point, point. ¡A ver, a 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 ver. Bueno, vamos a dar un pulquete al Choboy con la mía. No es aquí la tropa de encima antes, no puede ser la portugada. ¡A ver, a ver, a ver! ¿Por qué siempre tengo que bailar detrás? Y así se está en el mundo Y así se está en el mundo ¡Cómo vamos! ¡Oh my God! ¡Ven a ver, atentos todos, eh! ¡Que se vienen dedos en el enchufe! ¡Hola, Ernie! ¡Hola, bonita! ¿Cómo te llamás? ¡Soy! ¡Tracy! ¡Tur! ¡Pla! ¡Qué muy fácil, decime! A ver, Tracy, ¿tenés otro paso por ahí escondido? ¿Sí? ¡Eso es el que yo me quita! ¡Y a mi esta presentación! ¡Está! ¡Aprende después de que no quiero terminar el sexto puesto! ¡Pero qué asco! ¡Cómo le pueden usar esta morra! ¡A ver, atentos todos, atentos a aprendernos este nuevo pasito! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es la noche! ¡Uh! Y nos despedimos hasta el próximo Yo Quiero Ser con este nuevo paso ¡A ver, trá, trá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, trá! ¡Eso es todo! Y hay mucho tiempo para un nuevo programa de Hecho Abonijadores de la Mejoba Y este es un programa especial porque el T Army va a estar riego ha pedido elegido a T cleanup El Mano de Dos F. Con ¡Que empiece la fiesta! ¡Apúrese! ¡Apúrese! ¡Tengo un discreto! ¡ priestos es importante! ¡Suscríbete al canal y visito blanco! Y ellos son... Soy Barney, Brown, Chris, Peter, Shane, Lick, y yo, Cranky! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! Un cero en cultura, pero un diez cero. Aplaudan los gestores, son del barrio lo mejor. ¡Uh, uh, uh! ¡Lo mejor del barrio! ¡Uh, uh, uh! ¡Lo mejor del barrio! ¡Uh, uh, uh! ¡Son la crente, la crente! ¡Lo mejor del barrio! ¡Lo mejor! ¡Ah! Y ese fue nuestro nuevo pasito de la semana. ¡Apretadlo después de medianoche! ¡Que lo trajo nuestra nueva y miga de Tracy Turbland! ¡Ay, no me digas! ¡Está Tracy en la tele, digo! ¡Sí! ¡La tomaron como bailarina titular! ¡Ahí está en primer plago! ¡No lo puedo creer! ¡Dicen que la tele te adelgaza! ¿Por qué mi nena no? ¡Hola, Tracy! ¡Soy Tracy! ¡Ay, no le dices! ¡Que le vas a poner nerviosa! ¡Por favor! ¡Bien joda hasta ahora! ¡Hola! ¡Ay, hola! ¿Quién sigue este hogar de la infancia? ¡No! ¡No soy el padre! ¡Y despedimos con un emotivo saludo a Brenda! ¡Hasta el año que viene Brenda! ¡Y debuta en nuestro show la nueva entera del staff Tracy Turbland! A ver, a ver, contanos un poquito más de vos, Tracy! Bueno, yo voy a la escuela Paterson Park y no me pierdo ni un solo yo tuyo Y... Y no hago absolutamente nada más Pero algún día me gustaría ser la primera mujer presidente O tal vez no tanto, me conformo con ser ¡PES UNIVERSO! Para ser grande y que pensara lo grande A ver, a ver, y si fueras presidente ¿Cuál sería tu primer acto oficial? Yo haría que todos los días fueran del día para negros ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, ya puedo imaginarme los titulares de los diarios de mañana ¿Qué les parece, chicos? Me parece que estamos ante una fuerte candidata para el concurso de Miss Pelonura, ¿no? ¡Claro que no! Ella no puede ser Miss Pelonura porque ella es la foto del comercial de la dieta mágica del antes y ya sea del después y después siempre es mejor ¡Bueno, gracias por tus aportes, Barbie! A ver, decinos Tracy ¿Te gustaría que... que Link te cantara una canción? ¡No! ¡No! Porque todos saben que cuando Link canta me canta bien porque está completamente enamorado ¡Diste! ¡Suficientes aportes por hoy! ¿Y bien? ¿Te gustaría? ¡Que se lo veo que no! ¡Ay! ¡Más de la que está haciendo contra las leyes de la naturaleza! Link Larkin Nuestro pichón de Elvis le estará cantando a esta dulce palomita el hit del Top 40 ¡Día 2 es mejor! ¡Día 2 es mejor! ¡Día 2 es mejor! Mi nombre es un nombre cuando puede retener muy junto a su lado a una hermosa y fiel mujer por eso te pido que decidas por favor ¡Si sos mi chica y yo tu amor! ¡Si sos mi chica y yo tu amor! ¡Si sos mi diosa y yo tu Dios! ¡De a dos nenas! ¡Eres mejor! un rey que no tenga un rey que no tenga a una reina a una reina que quiere amar será un gran mendigo que nunca jamás podrá reinar Por eso elegíme para ser el rey sin par Porque con vos yo quiero compartir La dicha inmensa de vivir De a dos, nena, eres mejor No pudo evasinar Te lo digo sin rodeos Mi Julieta vos serás Y yo tu buen Romeo Quiero ser tu barco Vos mi faro salvador Ven y bailemos mis dos dos En las alas del amor Ven y bailemos mis dos Y pa' siempre O si yo Dormiendo apretaditos Solo un alma entre los dos Ven y susurrame al oído Tu canción Porque si vos, mi hija, yo no Mi amor, mi Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios Si sos mi luna, yo no soy Mi Dios, que te dan a mi pasión De a dos, nena, eres mejor A dos, es mejor Si somos dos De a dos, nena Y que eres mejor Es mejor De a dos, nena, eres mejor ¡Gracias!